La obsesión de Sánchez con Madrid no tiene límites y ahora pretende que esta región se rinda por sed. Ha llegado a apropiarse de los recursos naturales de todos los españoles y ha aprobado un real decreto que pone en riesgo el abastecimiento de agua de casi 7 millones de madrileños. Sánchez ha diseñado un plan hidrológico del Tajo para sitiar la Comunidad de Madrid. Madrid está utilizando el agua como arma política para sediar la capital de España que no se doblega ante sus atropellos. El nuevo plan hidrológico cambia radicalmente las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de Madrid que es el mayor de España y uno de los mejores del mundo. Nos pone impedimentos a los trasbases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños, nos impide cumplir los requisitos de depuración y nos obstaculiza la planificación. Pretende que el agua de los madrileños dependa de unos permisos que ellos mismos autorizarían o denegarían mes a mes arruinando cualquier capacidad de planificación. El Gobierno ha rechazado la inmensa mayoría de las alegaciones del canal de Isabel II. Hoy les anuncio que hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo porque supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino y en humano de todos los que hemos sufrido, que no han sido pocos. Nos quiere dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos, sin instituciones, nos quiere discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi 7 millones de personas. Cuando piensas que Sánchez ya ha dado lo peor de sí mismo, siempre nos sorprende con una nueva.